Este año, por primera vez, los niños tuvieron lugar en las fiestas de la ganadería que se celebran todos los años en el mes de junio en el departamento de Córdoba. Queremos que los niños vivan nuestra cultura, el rescate de nuestra identidad cultural. Del 1 al 5 de junio se realizó el primer reinado infantil, popular y cultural de la ganadería, que tuvo una programación pensada en los más pequeños. Las 13 niñas representantes de algunos de los barrios de la ciudad de Montería contaron con el apoyo y la compañía de familiares, amigos y vecinos durante todas las actividades que se realizaron. Los pequeños disfrutaron de la cultura y de las fiestas de la región, participaron en la cabalgata de caballitos de palo, en una tarde de fandango paseado y en un desfile de carrocitas. Todo me ha gustado porque ha sido lindo, todo me ha gustado porque también hay caminatas, también hay cosas así que es de la recreación del fin. Por su parte, las candidatas tuvieron la oportunidad de mostrar su destreza para modelar en el desfile en traje de baño y en una tarde de talento en la que mostraron sus capacidades artísticas. La niña Dayana Solano Villalobos del barrio El Tambo fue elegida como la primera reina infantil, popular y cultural de la ganadería en la velada realizada este fin de semana. Las otras finalistas fueron Valentina Nieto Oriarena, del barrio Nuevo Horizonte, sector 1, quien fue elegida virreina. La primera princesa fue Lorna García Ruiz del Mora, segunda princesa María Guerra Solano de la Ribera y tercera princesa Paola Velázquez de Juan XXIII, 2. Todas las niñas recibieron una distinción especial por parte del jurado y obsequios de parte de los organizadores del evento.